Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. En días pasados, el catedrático Raúl Trejo de Larve ha manifestado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en distintos foros y en numerables ocasiones, ha señalado que en México está garantizada la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero, ante publicaciones que critican o hacen señalamientos a su administración, el presidente de la República da respuestas ejerciendo su derecho de réplica. Trejo de Larve destacó que el presidente no ejerce su libertad de expresión ni su derecho de réplica, sino que incurre en un abuso de poder. El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señaló que en nuestro país hay libertad de expresión, porque así lo establece la ley, pero reconoció que constantemente está sometida a presiones y que desde luego se ve amenazada. En México, la libertad de expresión está garantizada por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al igual que el derecho a la información. Es una conquista de la sociedad que por muchos años ha quedado plasmada. Sin embargo, constantemente se encuentra en un escenario de inseguridad e incertidumbre. El catedrático destacó que actualmente la libertad de expresión se encuentra en medio de condiciones de vulnerabilidad y se pone en riesgo, principalmente por las afirmaciones que sin fundamento lanza el presidente de la República en cadena nacional constantemente contra medios de comunicación y contra periodistas. Trejo de Larve aseguró que tenemos libertad de expresión, sin duda, si lo comparamos además a lo que se ejercía hace una década. Las condiciones son distintas, pero desde luego se ven amenazadas por el poder político. El presidente hace pleno uso y ataque de su derecho político, de su fuerza, para señalar a periodistas y medios de comunicación. Constantemente hay diferentes causas que amenazan la libertad de expresión en nuestro país y evidentemente que al ser esta la muestra que da el titular del poder ejecutivo, otros poderes públicos también ejercen presión contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Añadió que el presidente descalifica a los medios de comunicación en sus arengas a diario en cadena nacional y pone en riesgo a los medios de comunicación cuando lanza señalamientos sin fundamentos, como ha sucedido con la revista Nexus o con Animal Político. En fin, estamos en una condición muy vulnerable. La sociedad tiene que saber que el ejercicio profesional del periodismo es un compromiso ético de los medios de comunicación y de los periodistas para poder informar en forma veraz, objetiva y oportuna a la sociedad. Tenemos que hacer valer este derecho y que la sociedad defienda esto, toda vez que es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Un gusto y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.